Pues estamos rescatando eso y acabamos de emitir una recomendación precisamente porque la impunidad no empieza ahorita. La impunidad lleva años en este país. Lleva atropellos, ejecuciones extrajudiciales y por eso la recomendación que hicimos para lo del INE, porque hubo una masacre terrible en 1952, el 7 de julio de 1952, de más de 500 ciudadanos mexicanos que se manifestaban en forma pacífica y lo único que pretendían era que se respetara el derecho al voto y hubo fraude electoral. Eso no puede seguir pasando en este país. Y estamos nosotros no solo con los casos del pasado. Está el de Ernestina Asensio, está el de Nochistlán, está el de Tlatlaya, estamos coadyuvando en lo del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En fin, y en todas las desapariciones de la guerra sucia, donde muchas mujeres, y ahí donde se acuerdan cuando se oyeron las voces de ciudadanos, donde muchas de las mujeres que están desaparecidas iban con sus niños, algunas y otras iban embarazadas. Eso no puede seguir pasando. Y esto es algo que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!